El alumno, si imagináis que en estos 16 años hemos tenido de todo, todo tipo de perfiles, pues él dijo, dice, tío, si aplico estos 20 mandamientos, gano dinero con el método. Y os los voy a explicar, tal y como él me los pasó, nosotros lo hicimos a bonito, pero creo que es acertadísimo estos 20 mandamientos, que pues como os decía al inicio, pues si los aplicáis, pues son la llave del éxito, ya no de la metodología nuestra, yo creo que de cualquier metodología. O sea, al final, lo que nosotros os vamos a enseñar es un método de operativa bursátil, que es muy bueno, ¿por qué? Porque os va a permitir definiros en tres campos, ¿no? Os va a permitir definiros si queréis ser inversores, si queréis ser traders o si queréis hacer un mix, lo que llamamos el swing trading. Entonces, esto dentro de un universo de miles de acciones, que ya os iremos ayudando a configurar qué tipo de acciones sí, qué tipo de acciones no. Pero todo tiene un denominador común, como os ha dicho SAC, de saber perder un poco. Y esto es algo que es, por eso es el primer mandamiento, y que quizás es algo que nunca os han enseñado antes, ¿no? El saber perder. O sea, el ser humano, tenemos la genética de saber ganar, o tenemos la genética de saber perderlo todo, ¿no? Es algo innato, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en ninguna de las dos cosas hay que tomar una decisión, ¿no? Entonces, el tener la humildad de aceptar que nos podemos equivocar, eso es extraordinariamente difícil, ¿no? Y es extraordinariamente difícil en cualquier campo, ¿no? O sea, es... Claro, imaginaros, por ejemplo... Yo qué sé, por poner... Mira, pues vamos a utilizar el gráfico de esta plataforma, ¿no? Que estamos utilizando Zoom, ¿no? Es imprescindible tener la humildad de aceptar que nos podemos equivocar. ¿Por qué? Porque, fijaros, como Zoom, ¿no? Antes de la pandemia, pues en una acción, pues que estaba, pues, no sé, en torno a 60 dólares aproximadamente, ¿no? Muy próximo a como está hoy. En la pandemia, ¿no? Pues con todo el teletrabajo, etcétera, etcétera, subió hasta casi los 600 dólares. Y actualmente, de 600 ha vuelto a bajar a 60. Claro, quien no haya aceptado perder, ya no digo 600, sino en cualquier punto de esta zona, ¿no? Pues claro, el daño, el mal, es muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque el coste de la recuperación es altísimo. Es decir, un valor que baja de 600 a 60, pues está perdiendo un 90 y pico por ciento. Para que este valor un día subiera hasta máximos, que tendría que pasar algo extremadamente excepcional, el valor no tendría que subir un 90 por ciento, tendría que subir un 1.000 por ciento. Por eso es muy importante el entender, el aceptar que nos hemos de equivocar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, caeremos en este error, ¿no? No vamos a entender que el coste de la recuperación es extremadamente superior al coste de la pérdida. Un valor que cae un 50 por ciento necesita recuperar un 100 por ciento para no perder, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante que vayáis interiorizando estas dos palabras, stop loss. Es muy importante aceptar que nos podemos equivocar. Y nosotros os vamos a enseñar a equivocaros un poco. Y eso es realmente, yo diría, mi gran objetivo, nuestro gran objetivo. Que es que entendáis que nos podemos equivocar. Y nos vamos a equivocar, no una vez, no, decenas y decenas de veces. Pero siempre vamos a limitar la pérdida. Vamos a perder de manera limitada, vamos a ganar de manera ilimitada. Entendiendo ilimitada, entendiendo que siempre vamos a estar dispuestos a ganar en una operación más de lo que estábamos dispuestos a perder, ¿de acuerdo? Entonces, esto es imprescindible. O sea, es qué acción compro, vendo, cuántos títulos, a qué precio, dónde pongo el stop loss. Ganar, ya veremos, porque eso es muy fácil. Ganar es muy fácil y además es muy bonito, es muy bonito ganar. Pero perder, hemos de aceptar que nos vamos a perder. Hemos de aceptar que vamos a perder. Y hemos de aceptar que vamos a perder un poquito, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de ahí, todo nos puede ir de cara. El siguiente mandamiento es que no seáis excesivamente duros con vosotros. No seáis excesivamente estrictos con vuestro conocimiento. Es decir, sed justos con vosotros. Exigiros lo que os exigiríais en cualquier otro campo de vuestra vida en el plazo temporal. Es decir, hay gente que en dos meses, pues dice, no, no, es que yo ya quiero ganar constantemente. Bueno, oye, si yo no he corrido nunca, os haré muchos similes deportivos. Si yo no he corrido nunca, en dos meses, hombre, quizás, quizás sí que acabo una maratón. Quizás, pero probablemente ni la disfrute, quizás me lesione, quizás no haga el tiempo que mi capacidad pueda hacerlo si lo hubiera entrenado ordenadamente, ¿de acuerdo? En esto es lo mismo. O sea, no se necesitan años para ganar en bolsa, ni mucho menos, pero no tengáis prisa, ¿de acuerdo? Os vamos a marcar las pautas muy claras. Vais a tener unos tempos muy bien marcados. No tengáis prisa para operar en bolsa, ¿de acuerdo? Porque si tenéis prisa, va a equivaler a perder dinero. Y eso es algo que yo creo que nadie desea. El tercer mandamiento es que no forcéis operaciones. Este es un mundo en el que podemos comprar, podemos vender y podemos no hacer nada. Entonces, es importante entender que no hacer nada es una opción, ¿de acuerdo? Entonces, es importantísimo que nos quitemos de la cabeza lo que nos han enseñado toda la vida. Que hacer más es mejor. Entonces, es súper, súper importante que si no hay nada dentro de los parámetros de operaciones que os vamos a ir marcando, no hagáis nada. Un día sin hacer nada no es un día perdido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí no hay costes fijos, no hay trabajadores, no hay stock, no hay nada, ¿de acuerdo? Entonces, abro el ordenador, miro, opción de comprar, opción de vender, opción de no hacer nada, no hago nada, me voy. ¿De acuerdo? Y ya está. Bueno, se trata de estar el menor tiempo posible delante de la pantalla. Esto es muy importante y ya sé que choca un poco, ¿no? O sea, con la cultura del trabajo, del esfuerzo que nos han inculcado, aquí no. Se trata de estar el menor tiempo posible. Muy, muy, muy importante. Centremos claramente el horario de operativa. De hecho, a los alumnos avanzados les llamamos o bautizamos hace un tiempo como el club de las dos horas. O sea, verdaderamente estamos convencidos de que hay que destinar un maximísimo, maximisísimo, de dos horas al día para ganar dinero en bolsa haciendo trading. Para aquella persona que quiere invertir, con 10 minutos al día es suficiente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la bolsa nos enseña a ser súper productivos, súper eficaces, ¿de acuerdo? La bolsa nos permite centrar perfectamente el horario de operativa. Estar más horas delante de la pantalla, estar más horas delante de estos números no es mejor, ¿de acuerdo? No. Si yo miro, si yo miro NVIDIA, 916 dólares, si yo lo miro intensamente no va a subir ni bajar, ¿de acuerdo? Entonces, creednos, creedme cuando os digo que centrar muy bien el plazo de operativa, que lógicamente os lo indicaremos y os diremos cómo hacerlo. Pero, si no hay opción, largaros y estar el menos tiempo posible delante de la pantalla. No apalancarse. Esto es muy importante. Es decir, hay que diferenciar lo que es apalancamiento de rotación de capital, ¿de acuerdo? El apalancarse es una opción que lo hacemos en nuestro día a día también, ¿no? O sea, es una opción, una posibilidad que en nuestro día a día, pues sea con una policía de crédito, incluso una hipoteca, ¿no? Nos apalancamos, es decir, compramos con un dinero que nos prestan pero que no tenemos, ¿no? Pero en bolsa, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo una base 10.000, que no es ni la mínima, ni la máxima, ni la recomendada, veréis que automáticamente habrá productos financieros que os dejarán comprar por 50.000 euros, por ejemplo, ¿no? Es decir, habrá productos financieros que os dejarán comprar por 5 veces vuestro capital, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que si pierdo un 1% de esa operación, entonces lo que pasa es que pierdo 500 euros, ¿no? Pero claro, 500 euros de mi capital inicial, ¿no? Del capital inicial, sería una pérdida del capital inicial, sería una pérdida del 5%, ¿no? ¿Por qué? Porque 500 euros sobre 10.000, que es mi capital real, eso es un 5%. Claro, si lo gano, lo ganaría, pero aquí siempre os voy a hablar desde qué va a pasar si sale mal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si sale bien todo es muy bonito, ¿eh? Walt Disney, pero ¿qué pasa si sale mal, no? Entonces lo que nosotros utilizaremos en el método es la rotación de capital, ¿no? Es decir, lo que, por ejemplo, pues compraremos por 5.000 y quizá la acción sube y puedo vender por 5.100, ganando un más 2% en esa operación. Y al cabo de un rato compraré por 5.000 y quizá me sale mal y perderé, pues, un 1% en esa operación. Y quizá al cabo de un rato vuelvo a comprar por 5.000 y, pues, en ese caso, pues, me sale un poquito bien. Gano un 1,2% en esa operación, ¿no? Entonces lo que ha pasado aquí es que he comprado al final del día por 15.000 y al final del día lo que he hecho ha sido vender por 15.110, ¿no? Es decir, en el fondo he comprado por más capital del que tenía. He comprado, pues, un 50% más del capital que tenía. Pues yo tenía un capital inicial de 10.000 euros, ¿no? Y he llegado a comprar por 15.000 y he vendido por 15.110, ¿no? Pero en ningún momento me he apalancado porque en ningún momento he tenido una operación abierta superior a los 10.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a interiorizar, sobre todo en esta fase inicial, es la de la rotación de capital, ¿de acuerdo? No el apalancamiento. ¿Vamos a comprar y vender con más dinero del que tenemos? Sí. ¿Lo vamos a hacer descontroladamente? No. Siempre lo vamos a hacer de manera ordenada y lo vamos a hacer preservando el riesgo y controlando perfectamente el capital. A medida que ganáis experiencia, lógicamente, pues, tenemos alumnos que llevan con nosotros 5 o 6 años, pues, esos alumnos, pues, ya utilizan elementos de apalancamiento, elementos diferentes a los que vosotros vais a entender ahora, simplemente por un tema de confianza, de experiencia y de conocimiento de mercado, ¿de acuerdo? Entonces, rotación de capital. Sí, apalancamiento. No. Usar herramientas de datos competitivas. Es decir, ahora mismo la plataforma SaxoBank, que es la que os van a explicar los compañeros de Midas, es perfecta para utilizar en el mercado americano, que es básicamente el 90-95% de los alumnos lo que vais a usar. ¿De acuerdo? Entonces, es extremadamente importante que sepáis usar bien la plataforma, que sepáis cómo comprar, cómo vender, cómo poner un stop-loss, es importante que sepáis configurar un gráfico, todo esto lo vais a aprender. Y, muy importante, cuidado con las comisiones mínimas, ¿de acuerdo? Hay alumnos que en las demos o incluso en sus inicios de operativa, lo que hacen es operar con muy poquito capital algunas estrategias que quizás no hay mucho recorrido. Entonces, lo que provoca es que las comisiones mínimas del broker se come la comisión. Entonces, las personas que operéis con poco capital, ajustar la estrategia que vosotros podéis aplicar, que vosotros podéis hacer, para que de esta manera el broker no se coma el beneficio con las comisiones mínimas. Entonces, todo este apartado os lo van a explicar ampliamente tanto Sergi como Aneon, ¿de acuerdo? Pero simplemente os lo introduzco. El octavo mandamiento es no inventar variantes dentro de una estrategia, ¿de acuerdo? O sea, lo que os decimos es lo que hay que hacer. No, no hay negociación, ¿de acuerdo? O sea, no es... Yo sé, pero en lugar de perder el 1, ¿puedo perder el 1,30%? No. Yo sé, pero en lugar de vender el 50% de la posición ganando el 15%, ¿puedo vender el 80%? No, ¿de acuerdo? O sea, no inventar. Si hay alguna variante, os la diremos, ¿de acuerdo? Pero, lo siento, pero aquí hay que hacer caso. Y os lo dice el tío que menos ha hecho caso en su vida a sus profes. Pero es que aquí hay que hacer caso. ¿Por qué? Porque, o sea, yo si tengo un entrenador, ¿no? Y me dice, mañana tres horas de bici, ¿no? Y yo me levanto mañana y digo, uff, qué palo tres horas, ¿no? Pues mira, voy a hacer dos. Bueno, pues no pasa... O sea, a ver, no pasa nada. Pasa relativamente poco, ¿no? O sea, si hago dos o tres horas, pues, bueno, quizás estoy un poco menos fuerte, ¿no? Pero aquí la diferencia entre hacer caso o no es ganar o no. Perder o no. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que no inventéis variantes dentro de una misma estrategia. Punto nueve. No mezcléis métodos. Nosotros nunca vamos a criticar ningún método, como tan amables han sido muchos con nosotros. Pero lo único que os pedimos es que no mezcléis. Es decir, elegir un camino de operativa bursátil y seguir ese camino. No queráis mezclar métodos, porque si cogéis un poquito de uno y un poquito de otro, el resultado va a ser perder dinero. ¿De acuerdo? Entonces, elegir el camino que deseáis y, si ya habéis aprendido alguna metodología, tener la capacidad de eliminar cosas de esa metodología para incorporar las nuevas. El décimo mandamiento es no saltarse etapas de aprendizaje. ¿De acuerdo? O sea, esto es muy importante que lo entendáis. O sea, os lo vamos a marcar todo súper bien. Os lo vamos a marcar todo pausadamente, ordenadamente. No te dais prisa. De verdad. O sea, volviendo al correr, ¿no? O sea, para correr un maratón, pues hay que correr 5 kilómetros y luego 10, luego 21, luego quizá hacer un test de 30 kilómetros, luego hacer series y luego el maratón. ¿De acuerdo? Quien pase de los 5 kilómetros a los 42, mal, 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 mal. ¿De acuerdo? O sea, a medio plazo, largo plazo, se va a hacer daño, no va a disfrutar, se va a lesionar y va a dejar el correr. Y nosotros no queremos que dejéis la bolsa. El mandamiento número 11. Quiero perder menos, reduzco cantidad. No invento porcentaje stop loss. ¿De acuerdo? Un poquito la línea con lo que decíamos antes de no inventar variantes dentro de una estrategia. Es decir, si hay alguna estrategia, nosotros os marcaremos para cada estrategia qué porcentaje de capital hay que destinar a esa estrategia. Pero, quizá, a medida que vayamos avanzando, pues quizá hay alguna estrategia, algún valor que no os apetece, ¿no? Digamos que no queréis que sea porque no os da buen feeling, no tenéis confianza, lo que sea. Pues simplemente lo que nosotros marcaremos son máximos, porcentajes máximos de cantidad a operar. ¿De acuerdo? Entonces, quien quiera operar con menos cantidad, pues ya está. ¿De acuerdo? No hay problema. Si yo quiero perder un 1% con un 50% de la cartera, si quiero perder menos capital, no voy a reducir el 1% de stop loss, sino que lo que voy a hacer es que en lugar de invertir o operar con el 50% del capital, lo que voy a hacer, pues, es operar con el 40, el 30, el 20, lo que cada uno quiera. Pero el 1% de stop loss en, por ejemplo, una estrategia ha de quedar inalterable. El mandamiento número 12, como en cualquier negocio del mundo, si quiero ganar más, añado más capital. No me apalancó, no tengo prisa, no incremento los riesgos. ¿No? Pues, por ejemplo, una persona, si seguimos con la base 10.000, una persona con 10.000 quiere tener un objetivo de ganar 100 euros al día, pues, si alguien quiere ganar 200 euros al día, pues, lo que va a hacer es que en lugar de que su base sea 10.000, pues, que sea 20.000. ¿De acuerdo? Y ese sería un objetivo. ¿De acuerdo? Lo que no va a hacer esa persona de 10.000 es doblar el riesgo apalancándose, asumiendo más riesgos para intentar ganar ese 2% cada día. ¿De acuerdo? Eso sería un error y probablemente conllevaría a pérdidas. El mandamiento número 13 es conciencia de lo que supone ganar. Es decir, entendamos que ya no solo en qué punto hemos empezado, en qué punto estamos hoy. Yo lo que os sugiero es que cojáis una hoja y cada día vayáis apuntando vuestra evolución. Vayáis apuntando lo que vais progresando, lo que vais evolucionando, lo que vais aprendiendo nuevo, lo que sabéis y no sabéis. Porque de esta manera vais a ser conscientes de vuestro progreso. ¿De acuerdo? Y luego, por supuesto, a veces, ¿no? Hay gente que dice, hombre, es que yo con los 10.000 euros hoy solo he ganado 70 euros. Bueno, pues es un 0,7% del capital, es muchísimo, ¿no? O sea, ¿qué nos daría esos 10.000 euros si ponemos en nuestro banco a plazo fijo? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos conciencia, ¿de acuerdo? De que aquí hay que construir poco a poco, de que no hay que ir al pelotazo. ¿De acuerdo? Esto, hace muchos años, creo que fue el diario ABC, me dijo, tío, eres el jornalero de la bolsa, ¿no? Es el pica piedra. Y digo, pues sí, es así. O sea, aquí, pues quizás sí que alguna vez tenemos fortuna y cogemos una operación súper buena gracias a algún elemento técnico, ¿no? Pero generalmente es ir rascando y rascando y al final del año es muy importante, ¿no? Ese rascar, ese resultado final, ¿no? El mandamiento número 14 es, como comentaba anteriormente, no tienes costes fijos. Luego, si no hay nada claro, no se hace nada, ¿de acuerdo? Es un poquito la línea del no hay que hacer cada día, ¿de acuerdo? Hay que ser súper eficiente. El mandamiento número 15 es el mercado, estamos en el mercado perfecto. Todo lo que vamos a comprar lo vamos a poder vender y viceversa. O sea, os vais a centrar en activos líquidos, como ya os iremos explicando, ¿no? Para que os hagáis una idea, en el día de hoy, que está siendo un día más bien tranquilito, Envidia, por ejemplo, lleva negociadas 26 millones de acciones a un precio de 918 dólares, ¿de acuerdo? O sea, estos son casi 26.000 millones de negociación, 26.000 millones de dólares de negociación en un solo día, en un solo valor, ¿de acuerdo? O sea, una locura, ¿de acuerdo? O sea, creo que entre todo el mundo que está aquí no nos lo acabamos, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros la cantidad de opciones que hay. Por ejemplo, Apple, ahora mismo, hoy día, perdón, lleva negociados 47 millones de acciones a 181 dólares, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros, ¿no? También qué barbaridad, ¿no? De negociación. O sea, es una cosa monstruosa, ¿no? Pues casi 8.000 millones, 7.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, estamos ante el mercado perfecto, nadie va a tener problemas de entrar y salir. El mandamiento número 16 es que, aunque parezca mentira, cuantas menos operaciones hagáis, mejor. Se trata de ganar dinero, no de generar comisiones para el broker. Y, lógicamente, pues, oye, si hay un mercado de gran volatilidad, se pueden hacer muchas operaciones, podemos intentar ganar más. Ideal, claro, lógico, ¿no? Ojalá haya muchas cosas que hacer cada día, ¿no? Pero ya veréis que hay muchas sesiones al año, muchas horas cada día. Entonces, no se trata de hacer por hacer. Se trata, una vez más, de ser productivo, de ser eficaz, de entender qué queremos hacer y qué no hacer, ¿de acuerdo? Entonces, es importante de que midéis el ganar, no el generar comisiones, ¿de acuerdo? Más no es mejor en este mundo de la bolsa. Diecisiete, apertura al constante aprendizaje. Tu mejor maestro puede ser tu último error. Os sugiero mucho que cada vez que os equivoquéis, apuntéis por qué os habéis equivocado, cómo mejorar para la próxima vez, que realmente entendáis que todo, prácticamente todo, tiene un motivo y que esa suma de pequeños motivos las vayáis recopilando y que realmente pueda ser una fuente y una inspiración de aprendizaje para vosotros en el futuro. La estrategia número dieciocho, has pagado para hacer caso, haz caso, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que, una vez más, nos hagáis caso, que estáis en muy buenas manos y que realmente es un factor definitivo. Mandamiento diecinueve, cada vez que inventes perderás dinero y lo que es más grave perderás confianza, ¿de acuerdo? Eso también es, sobre todo en esta fase inicial, es crítico. O sea, muchas veces hacemos más de psicólogos que de formadores. O sea, la gestión de la confianza. O sea, estáis súper vulnerables, estáis súper, súper sensibles. Entonces, es muy importante que ahora las cosas no salgan mal, muy mal, y que realmente os creáis que sois capaces. Porque, al final, si empiezas una Titan Desert sin creerte que la puedes acabar, da igual la bicicleta que lleves, el entrenamiento que lleves, la nutrición que lleves, el equipamiento que lleves. Si tú no confías en tus posibilidades, no vas a acabar esa carrera. Si vosotros no creéis que sois capaces de ganar dinero en bolsa, no vais a ganar dinero en bolsa, ¿de acuerdo? Entonces, espero que poco a poco vayáis interiorizando y nosotros os ayudaremos a eso, a entender que sois capaces, como cientos y cientos de alumnos lo están siendo ahora mismo, ¿no? Y esta frase, pues que siempre me encanta, ¿no? Que el mandamiento número 20, tener paciencia, ten paciencia. El ser humano no tiene paciencia para enriquecerse lentamente. Por eso decide arruinarse rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que tengamos paciencia en el Forex, ¿no? Que es el producto de divisas, ¿no? El mundo de las divisas que más apalancamiento, ¿no? Las divisas es casi el mayor apalancamiento que hay. Hay una estadística terrible que dice que el 90% de los inversores pierden el 90% del capital en los 90 primeros días, ¿de acuerdo?